... ... ... ... ... ¿Qué se apaga? ¿La tuya? Esto no puede dejar de no salir en un video, chicos, porque está mortal Sí, ¿no? Sí, obvio, olvidate Uy, a las chicas con la ensalada, mirá La parrilla afuera ¿Eh? La parrilla afuera Acá nuestras colaboradoras Ah, hay un colaborador, perdón Nada, venga, como están, no hay ¿Qué se hace muy bien, vale? ¿Qué se hace muy bien, vale? Esto es espectacular Miren la cantidad de comida No, no, no No, no Gracias.